Este es un mensaje para toda mi gente, en medio de una sociedad donde se han extinguido los valores, déjame decirte, mientras hay vida y esperanza, Santi Rap, la vieja guardia. Y en las calles, el hablar de mi gente, mirando al cielo, pidiendo una explicación, no lo puedo entender. ¿Por qué mi hijo me trata así? ¿Por qué? ¿Por qué su padre lo dejó y se fue? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me trata así de manera tan mal? Esto está ocurriendo lento, la sociedad está decayendo, esposos divorciados, pero niños abandonados, leo. Mujeres con sueños borrados, padre alcoholizado, niña de gatos embarazada, nadie dice nada, se siente señalada, culpable preocupada, ya quiere dar aborto, siente que su vida es nada, y los valores se acaban. Si en las calles, el hablar de mi gente, mirando al cielo, pidiendo una explicación, no lo puedo entender. ¿Por qué mi hijo me trata así? ¿Por qué? ¿Por qué su padre lo dejó y se fue? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me trata así de manera tan mal? ¿Pener dinero, posesión o ser artista, empresario, licenciado o hasta deportista, reportero, modelo, albañilo, carpintero, costurero, comerciante, cantante o reguesonero? Perdona que contigo sea sincero, herirte el corazón no quiero, las familias se están yendo por este peñadero, entiende lo primero que sin Dios no somos nada. Si en las calles, el hablar de mi gente, mirando al cielo, pidiendo una explicación, no lo puedo entender. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo me trata así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué su padre lo dejó y se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me trata así de manera tan mal? Es difícil lo que estás viviendo en casa, discusiones fuertes, ya no sientes esperanza, quieres irte lejos y es posible hasta la NASA, miras hacia el cielo y te preguntas, Dios, ¿qué pasa? Él me dijo que te escucha en la calle y en la cama, que te ve siempre llorando con tu vida destrozada, Él le duele, él te ama, él te llama, él te dice ven a mí, que quiero cambiar tu llanto. Si en las calles, el hablar de mi gente, mirando al cielo, pidiendo una explicación, no lo puedo entender. ¿Por qué mi hijo me trata así? ¿Por qué? ¿Por qué su padre lo dejó y se fue? ¿Por qué? Porque la vida me trata así de manera tan mal. Cuenta la historia de un hombre que edificó su casa sobre la arena. Soplaron vientos y tempestades y su casa se derrumbó. En cambio, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Soplaron vientos y tempestades y su casa nunca cayó. La roca Jesucristo. Edifiquemos nuestra familia en la roca. Edifiquemos nuestra familia y permanecerá de pie. ¿Quién? Yo ande. Choli. Sandy, la vieja guardia. ¡Woo! Ha, ha, ha. Gracias por ver el video.